Hola, hola. Bienvenidos a su espacio de construcción de la academia. Le damos, por supuesto, el mayor beneplácito de tenernos a cada uno de ustedes aquí. Les habla Ángel Pérez Almario, coordinador académico de Universita Fundación. Y, por supuesto, nos acompaña ya en línea no solamente el ponente de lujo que traemos el día de hoy, sino también vemos que está interconectado el maestro Jorge Rosel, el maestro Germán Aller, y la profesora María Alejandra Mancebo, y algunos que paulatinamente se van a ir conectando. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube Universita Fundación y también utilizando la presente aula virtual como canal de interconexión. Sobre los diversos acontecimientos y cambios del mundo, los cuales algunos revisten interés en materia de crímenes de lesa humanidad. Algunos posiblemente van a tener interés desde el punto de vista criminalístico. Manifestamos desde la cátedra Jorge Rosel nuestro contundente rechazo y, sin embargo, continuamos con la tendencia de construir academia mediante la formación de los abogados que deseamos para el mundo post-pandemia. Ya tenemos confirmados para la cátedra Jorge Rosel de este primer trimestre del año 2022 para las próximas fechas a los profesores Nelson Trocones desde Venezuela, a la profesora Perla Fragoso desde México, al profesor Duby Teisidor desde Uruguay y al profesor Jorge González Mansur desde el país Venezuela. Nuestra recomendación es que no te apartes del proceso de programación. ¿Cómo te mantienes interconectado dentro de la actividad dinámica y académica de Universita Fundación y, por supuesto, de la cátedra Jorge Rosel? La mejor manera es que puedas opinar, que puedas hacerte parte, que puedas interactuar por intermedio del grupo Telegram denominado Cátedra Jorge Rosel. Los enlaces, bien, nuestro equipo te lo hará llegar por vía de correo electrónico, sencillamente trata de incorporarte dentro de la sección comentarios o la sección de preguntas de este proceso interactivo. Lo interesante de mantenerse interconectado no solamente vas a saber cuáles son los próximos ponentes, vas a tener la posibilidad de opinar al equipo técnico cuáles son las áreas del derecho penal, del derecho procesal penal, de la criminalística o de la política criminal que desees profundizar y, sobre todo, quiénes desde tu país configuran un referente que consideras tú que deba ser invitado a los fines cognoscitivos dentro de la cátedra Jorge Rosel. Asimismo, te invitamos a que puedas hacer, de alguna manera, vida por intermedio de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, de Universita Fundación, a los fines de que nos puedas emitir recomendaciones y nos haga saber si realmente estamos dentro del camino correcto desde el punto de vista académico. Sin más demora, el disertante del día de hoy es el profesor Guido Bernardo Berro Rovira, desde el Uruguay, quien nos acompaña con la temática ¿Qué es el cadáver? El profesor Guido Berro, evidentemente es médico, es especialista en medicina legal de la Universidad de la República en Uruguay, es académico titular y presidente de la Academia Nacional de Medicina, es profesor de medicina legal, ha sido director del Departamento de Medicina Forense del Poder Judicial, es profesor titular de la Cátedra de Medicina Legal en la Facultad de Medicina de la Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana y Universidad de Montevideo, y asimismo es profesor de la Cátedra de Medicina Legal en la Universidad de la Empresa. Antes de dar la palabra a nuestro disertante el día de hoy, queremos reconocer que este espacio sin ti no tiene sentido, realmente deseamos darte la mayor participación y por supuesto que puedas configurar y puedas conectarte con nuestro invitado el día de hoy, pero deseamos que lo hagas en completo orden, es decir, tu incorporación mientras la intervención del profesor Guido Berro debes hacerla con el mayor sígilo y con los micrófonos apagados y cerrados. Deseamos que todas tus preguntas sean establecidas por intermedio de la sección de comentarios, bien del aula virtual, o si tu espacio de conexión es por intermedio del canal de YouTube, por la sección comentarios. Deseamos que tengas el mayor espacio de participación, con lo cual realmente las preguntas han de ser pertinentes a la temática bajo el cual está desarrollando nuestro ponente, uno, y dos, tratemos de darle mayor espacio a la interactividad. Solo necesitamos que posterior a tu pregunta escrita o a tu comentario nos indiques tu nombre y el país desde el cual nos visitas. Si el canal de conexión es el canal de YouTube y como estamos seguros la presente videoconferencia cumple con los estándares de calidad, dale me gusta al canal de Universitas Fundación. Sin más demora, profesor Guido Berro, realmente es un placer para las instituciones involucradas en la organización de la cátedra Jorge Rosel, tenerlo dentro de nuestro panel de profesores invitados. Esperamos que no sea la última vez, profesor, que nos acompañe desde Uruguay, y sobre todo con temas que tienen tanta expectativa como el presente. Adelante, profesor, el micrófono es todo suyo. Bueno, muchas gracias, Ángel Pérez Almario, muchas gracias. Gracias también a Jorge Rosel y a Germán, a Germán Aller, el gran amigo, que hizo esta interconexión para que yo tenga el honor de estar con ustedes. Realmente, cuando me preguntaron si podía participar y qué temas, yo les proporcioné tres o cuatro temas distintos, y este de qué es el cadáver, nunca me imaginé que lo seleccionaran. Era más bien un tema como... Pensaba que los otros tenían más atractivo. Sin embargo, me llamó la atención, y me hace exhumar un tema, ya que estamos hablando del cadáver, podemos hablarle de la palabra exhumación, exhumar un tema que lo tenía un poco dejado en el olvido, pero que tiene su importancia, nos hace reflexionar mucho sobre la vida, sobre la muerte, sobre el cuerpo, etc. Tengo una presentación, que vamos a ver si podemos compartirla, para ir ayudándonos en la misma, en la disertación. Ustedes me van a decir si se ve adecuadamente. A ver, ¿se ve bien así? Sí, profesor. ¿Se está viendo? Bueno. Sí, sí, estamos bien. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el cadáver? Allí hay un hermoso cuadro muy conocido del doctor Tult, pintado por Rembrandt. Vamos a ir matizando con algunas imágenes para no hacerle a tantas dioses a la presentación. Y la reflexión que nos hacemos, o que yo me he hecho, y que hemos compartido con muchos, es, persona ya no es, es persona o es cosa, pero siendo cosa, nos resistíamos a pensar que realmente era tan poca cosa. El cadáver, para el médico legista, por lo pronto, tiene una cantidad de connotaciones de suma importancia, pero para todo, para toda persona, tiene un valor que es más allá de la simple cosa. Porque es el cuerpo de quien fuera en vida. Este, ya no sigue siendo persona, como decimos. ¿Pero qué es? Es la persona que fallece. Es la persona que se extingue. ¿Realmente se extingue? Bueno, ahí vendrán todos los pensamientos de cada uno, incluso desde el punto de vista teológico, filosófico, etc. La persona que se extingue con la muerte. Como decía Walt Whitman, ese gran poeta norteamericano, en una parte de un poema muy bonito, dice, hablando de la morgue, dice, cuerpo de vida, antaño lleno de palabras y de rastro. Profesor. Sí. Mil disculpas, profesor. ¿Cree que puede darle control 5, control F5, para verla a nivel de presentación? Ah, no se ve. Bueno, vamos a probar. A ver ahí. ¿Quedó mejor o no? La saco. A ver, pero tengo un poquito. Vamos a hacer una prueba. Déjame ver si la podemos presentar como usted dice. A ver así. Control F5. A ver ahora. Ok. A ver así. ¿Se ve mejor? En la parte inferior, en la parte inferior izquierda. Sí. O inferior derecha. Vuelva a colocar la, vuelva a colocar la presentación, profesor. Sí. A ver ahora. ¿Ahora? ¿Ahora? Vamos a verlo. Ahora sí. Ahora sí. Excelente, maestro. Mil disculpas. Entonces, no, por favor. Si se ve mejor, si se ve mejor, si se ve mejor, quedo complacido. Ahora el tema es si después pasan bien. Vamos a ver. Bueno, la persona, entonces, deja de ser, ya es cadáver. Y después, cuando ya no es persona, ¿no? Y es cadáver. Es cosa. Pero es merecedora de respeto, de piedad. Nos evoca un enigma. Tenemos a veces aprehensión de tocarla, de verla, desconcierto, asombro, miedo. Algunos individuos o personas sienten incluso hasta asco, fantasías. Hay quien piensa que puede revivir, etcétera, rechazo. Y desde el punto de vista penal, también la existencia de la posibilidad del maltrato, del vilipendio. Es decir, persisten compromisos humanos y profesionales y éticos con el cuerpo. Respeto, ritos, funerarios, creencias. Toda la ciencia del tratamiento, la tanatopraxia. Ni que hablar la elaboración de los duelos, los lutos. Aspectos de la salubridad y de la higiene. Aspectos legislativos y de decretos municipales y no, incluso nacionales, sobre tanato legislación. Todo el problema de la convurencia cuando hay más de un cadáver unidos familiarmente y que mueren en un mismo siniestro. Los problemas hereditarios, los sucesorios. Incluso el secreto médico. Es decir, se puede hablar después de la muerte, de las enfermedades de la persona, cuando era persona. Y ni que hablar que el cadáver además sirve tanto en las cátedras de anatomía como en las de medicina legal para la docencia, la investigación. Y últimamente ha tenido una revalorización muy importante porque es sustrato de órganos y tejidos para trasplantes. Así que no es cualquier cosa. Bueno, ahora viene el tema de que se trancará. A ver si pasa ahí. Ahí pasa. Bueno, la piedad. Ahí tienen la piedad de Michelangelo. Entonces, ¿de dónde viene la palabra cadáver? Esto también ha suscitado discusiones. Yo me inclino por lo que afirma que viene de ceder, de caer. Significa caído. Está el día de los caídos, el valle de los caídos, etc. Se le va a caer. Porque es cuando termina la lucha. Agón es lucha. Y entonces termina la agonía. La agonía. La lucha frente a la muerte. Los antagonistas y los agonistas. Ese es el periodo de lucha. Y una vez acabada la agonía, viene el desfallecer, el caer. Y yo creo que viene de ahí la palabra cadáver. Sin embargo, algunos dicen que es una sigla. A mí me parece horripilante eso de la sigla. Porque dicen carne dada a vermes, a los gusanes. Como que fuera esa sigla de acá. Yo creo que es una coincidencia y no que sea de ahí la etimología. ¿Cuándo se es cadáver? ¿Cuándo podemos decir que la persona dejó de ser persona? Bueno, actualmente, ya hace unas cuantas décadas, pero ya no se conceptúa aquello del cese de la función cardíaca, porque hay formas de mantener la función respiratoria y hasta cardíaca. Entonces, actualmente, se centra el límite en el encéfalo. Cuando el encéfalo está destruido, el organismo no es ya un ser vivo. Pese a que pueda presentar, como les decía, por ejemplo, algunas manifestaciones vitales o ser mantenido artificialmente algunas funciones, con objeto de que ese cadáver sea propenso o sea idóneo para la extracción de órganos, para mantener la vida de otros. Ahí tienen los dos grandes profesores franceses que fueron los pioneros en el concepto de la muerte cerebral, y nosotros preferimos llamarle muerte encefánica, de todo el sistema nervioso central encefánico. ¿Cómo se comprueba la asistencia al cadáver? Bueno, los médicos lo comprobamos a través de la constatación de cambios patológicos irreversibles e incompatibles con la vida, fundamentalmente entre sistemas, el sistema nervioso, el cardíaco y el respiratorio. Pero si está con asistencia respiratoria, volvemos a lo que recién decíamos, al tema de la muerte encefánica. ¿Es cadáver? ¿Desde qué hora es cadáver? Es cadáver desde la comprobación de esos cambios irreversibles. O sea, no es la hora de cuando se desconecta, porque a veces nos podemos encontrar en la situación de que está conectado para extraer órganos para el trasplante. Esta es una situación muy llamativa, porque se lo visualiza, que respira y que el corazón late, pero en realidad tiene una destrucción encefálica. Ya podemos decir que la hora de muerte y la hora de dejar de ser persona es la de la constatación del cese irreversible de las funciones encefálicas. Muy bien, ahí tenemos lo que es cadáver. ¿Hasta cuándo? Bueno, esto es un poco arbitrario, pero la tan alta legislación, por ejemplo, española, habla de cinco primeros años. Luego de esos cinco primeros años ya se habla de restos cadáveres. Son plazos que dependen, como les digo, de la legislación, ¿no? Son plazos, son convencionales, pero tienen que ver con la esqueletización, porque cadáveres es cuando está el cuerpo más íntegro, luego son restos cadáveres. A mí me llama la atención, por ejemplo, que se encuentra un cadáver de hace 30 años, y se encontró el cuerpo, se encontró a la persona fulana, no, la persona ya no era. ¿Se encontró el cuerpo de fulana? No, el cuerpo tampoco. Lo que se encuentra son los restos cadáveres. Por eso a veces también es importante la terminología adecuada y saber cuándo ya no se es cadáver. Para el médico legista, el cadáver es de una importancia tremenda, porque es el testimonio de un hecho judicial, de un crimen, o de un hecho natural, banal, decía Simonin, no es para nada banal para los deudos y para mucha gente, pero sí para el médico legista que está investigando el crimen. El cadáver presenta en su examen, tanto externo como en el examen de las vísceras, vestigios. Vestigios que revelan lo que le pasó, lo que el profesor Camilo Simonin denominaba hacer hablar el cadáver. El arte de la autopsia decía es hacer hablar el cadáver. Entonces, es de suma importancia, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, o por lo menos tener presente, que estos restos deben ser respetados, que el cadáver debe ser respetado, porque está asignado por la tradición, la piedad, el culto, las creencias filosófico-religiosas. Tanto es así que, por ejemplo, nuestra codificación de procedimientos penales habla de respetar la integridad al máximo posible y restituirla, una vez hecha la autopsia, al máximo posible. Todo ello asentado en lo que representa el cadáver. O sea, como ustedes ven, no es una cualquier cosa. No es solo la materia que lo compone, es todo lo que conlleva, todo lo que conlleva y todo lo que representa. Ni que hablar que, bueno, los seres vinculados con quien fue desarrollan una etapa que se llama duelo. Es desgastable la importancia del cadáver en los duelos. Muchas veces los duelos son patológicos cuando no se ve el cadáver. Hay una necesidad de visualizar lo que tienen los deudos, de buscarlo, de encontrarlo, de visualizarlo. Si no, hasta se niega la muerte. Se debe respetar, además, la dignidad de las personas fallecidas y de sus familias, contemplando siempre sus creencias, su cultura, su religión, sus ritos, sus tradiciones, lo más posible. A veces hay algún choque de estas tradiciones con disposiciones higiénicas. Eso también hay que ver qué puede predominar, en qué circunstancias predomina la nueva expansión de determinadas enfermedades, etc. Pero sepan desde ya que no ha habido pandemias, ni epidemias, ni brotes a partir de los cadáveres. Hay mucho temor del contagio, por el contacto con los cadáveres. Pero nunca en el mundo, en la historia, la humanidad ha ocurrido a partir de los cadáveres humanos. Y los familiares y amigos necesitan esa interacción con el cuerpo de quien fue. Incluso antes, ya para los cuidados agónicos, pero después para hacer algo. Incluso antes, para los perdones, las reconciliaciones. Respetar la privacidad y la intimidad. Acompañar, tener contacto físico. Incluso luego de la muerte, ya cuando es cadáver, poderlo tocar. O tocar el féretro, si no tocan directamente el cuerpo. Yo cuando los estudiantes ingresan a la facultad, les pregunto cuántos han tocado un cadáver. ¿Cuántos han visto y cuántos han tocado? Realmente hay gente que rechaza eso. Pero los familiares tienen necesidad y tenemos que respetar eso. ¿Cuánto más ahora en estos periodos de pandemia por la COVID-19, por ejemplo? Tienen que poder despedirse, estar presentes, poderlos ver, como decíamos, para lograr mejor esa etapa del duelo. Permitir incluso la presencia de alguien de su confesión, respetar las prácticas, las creencias, los ritos, sus costumbres. Dar a los familiares informaciones concretas de cuáles van a ser los pasos que se van a seguir con el cuerpo de su infundio. En este periodo de la COVID-19, deberíamos permitir el acceso de los familiares y amigos para despedirse debidamente protegidos. Hubo como una especie de pánico de no tocar, de no acertarse, pero debidamente protegidos no hay contagios. Créanme que no hay contagios. Las personas, el cadáver obviamente no respira, no salen posibilidades de contagio, y por contacto con guantes y con equipo de protección, el contagio por contacto es imposible. Por supuesto que no se les permite besar o abrazar nada. Las personas deberán tomar entonces las precauciones para evitar la transmisión por ese contacto, siendo suficiente una bata, guantes, mascarilla quirúrgica, de esas mascarillas descartables, y a posteriori el lavado de manos con agua y jabón y la aplicación de alcohol. El cadáver para el médico legista, volvemos sobre el médico legista, presenta aquellos vestigios reveladores de lo que le ha pasado. Así, por ejemplo, incluso ya en restos cadáveres. Fíjense ahí en una de las láminas es un cráneo en el cual se puede determinar por aquellos hallazgos del cono, de bonet, del bisel que tiene el hueso, se puede saber por dónde entró un proyectil y por dónde salió el problema. Allí en ese ejemplo hay uno, dos, tres, cuatro disparos, que son prácticamente una ejecución desde la nuca, desde atrás. Y bueno, en la otra foto estamos en una época previa al COVID, con menos cuidado que los que se tienen ahora, que ahora hay que estar con máscara y con antiparras, o sea, con lentes, con máscara, con protección máxima. Allí estábamos haciendo la autopsia a cara descubierta, ya hace unos años. Entonces, por ejemplo, hacer hablar el cadáver en esta lámina de aquí a la izquierda arriba, se puede ver que el orificio de bala que atraviesa el antebrazo evoca una postura de protección de la víctima. Aquí en este niño un orificio de bala posterior evoca que el niño iba corriendo o que fue disparado desde atrás. A veces el hallazgo de huesos, la osteoantropología forense, ver si son humanos o si son de animales. Si es un suicidio, si estaba parado de pie y cómo corrió la sangre, etcétera, etcétera. Aquí otros de niños con disparos. Si el disparo fue a boca tocante o a cañón fuertemente apoyado que provocó esta estrella que llamamos golpe de mina de Hoffman y el tatuaje óseo de Benazzi, del signo de Benazzi-Cuelli, que nos habla de pólvora en el hueso de cañón del arma fuertemente apoyada. Este ya un poco más separado, ahorcamientos en las zonas rurales, huesos que alguno es humano pero los otros no. Encontrar en el estómago o en el intestino o en las vísceras, por ejemplo, envoltorios de drogas y ver que la muerte fue por una sobredosis, por apertura o rotura de estos envoltorios, tratándose de una mula que transportaba cocaína. Así que para el médico legista el cadáver es de suma importancia. Y a veces las transformaciones son muy rápidas. Yo decía hasta cinco años el cadáver. Sin embargo aquí fue de poco más de un mes. En verano, en una zona balnearia, y este cuerpo, fíjense, que si bien tiene partes íntegras, como sobre todo protegidas por el pantalón y en los miembros inferiores, ya el cráneo estaba muy denudado y tenía una transformación muy avanzada. Y aquí a veces es difícil llegar a la causa de muerte, pero siempre hay que intentarlo, siempre hay que hacer las autopsias, por más en diferentes circunstancias y estados de descomposición cadáver. Ahora entraríamos entonces, volveríamos diría yo, a reflexionar sobre cuál es el estatus jurídico del cadáver humano. Es decir, se ha discutido si sigue siendo persona, ya hemos planteado que no, semi-persona, objeto, cosa. Sin dudas es una cosa. Pero es una cosa muy particular, que antes fue persona, fue objeto de homenaje, con valores morales que trascienden de lo que representa muchas veces, de lo que fue, del ejemplo de vida que deja, del concepto del sucesor, por ejemplo, no tanto en heredad, sino en, no tanto en el tema de heredar, sino en el tema de continuar, ¿verdad? De continuar su existencia, más allá de lo material. Siendo entonces lo material muchas veces de un valor secundario. Salvo para lo que ya en viernes gozamos de investigación, trasplante, ya sea autopsia, forense o científico o clínica, que eso ya es algo ya muy particular, ¿verdad? Entonces el estatus jurídico, yo diría que el cadáver, sí, estoy de acuerdo, jurídicamente es una cosa, pero no es cualquier cosa, es particularísima, por cuatro razones conceptuales. Bueno, allí están los dioses egipcios, Tanatos, Hermes, que conducía a los muertos al Hades. Bueno, ¿por qué decíamos entonces que tiene su relevancia? Vamos a ver cuatro conceptos importantes a continuación. Pero como objeto material se ha revalorizado con esa reserva de órganos y tejidos con fines terapéuticos. La práctica de trasplantes se ha llevado a legislar. Incluso a cuestionarse a quién pertenece el cadáver. Y en Uruguay ocurrió una cosa muy interesante. En 1971 se legisló la ley de autopsia y trasplantes, la 14.005, número 14.005, por si quieren tenerla presente. Y allí se establecía que había que hacer una donación expresa. Y si transcurrían más de tres horas y no había negativa de la familia, según la familia, lo que establecía el artículo 9, se podía proceder a la extracción de órganos y tejidos. Luego vino una segunda ley, modificativa de la 14.005, que decía que aquellos cadáveres que pasaban a pericia forense se los tomaba tácitamente como donantes. Porque ya que se hacía autopsia, pasaban a ser donantes. Y finalmente la última ley es un poco a la inversa. Somos todos donantes, salvo una expresión negativa. O sea que tenemos que, si no queremos ser donantes, tenemos que dar una expresión negativa. Esto ha planteado, estas preguntas que yo decía, ¿qué es el cadáver a quien le pertenece? Todavía se sigue reconociendo que el primero que puede disponer es la propia persona, cuando es persona, para su futuro. Entonces el cadáver ha tenido una importancia creciente a partir de todos estos hechos para el mundo de los mismos. Ahí tienen una lámina del trasplante cardíaco de Christian Barner, en Ciudad del Cabo. Entonces decimos, es una cosa, pero no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Quizás es una de las únicas situaciones jurídicas donde esta cosa antes fue persona. Cambió totalmente, polarmente, de situación jurídica. Así que primer argumento para decir que no es cualquier cosa. Anteriormente fue sujeto de derecho, pudo asignar su manejo y su destino, pudo donarse, pudo pedir su cremación, pudo pedir su embalsamamiento, su velatorio, más o menos prolongado. En otras palabras, quien primero y antes que nadie pudo disponer anticipadamente del futuro de la cosa o del cadáver es la propia persona. Aquí, por ejemplo, en Uruguay, ya hemos rescatado, junto con el profesor de anatomía, y está puesto en la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina, el testamento de Florencio Santos, un dramaturgo famoso uruguayo, que se dona. Y en la parte esencial dice Florencio Santos, dice, dispongo primero que no haya entierro. Ven que el que dispone, primero, es la propia persona, que no haya entierro. Segundo, que no haya luto. Tercero, que mi cadáver se ha llevado sin ruido a la morgue. Sería un honor único que un estudiante de medicina fundara su saber provechoso para la humanidad en la disección de cualquiera de mis músculos. Se donó a la Facultad de Medicina. Bueno, este es el primer argumento. Esta es una lámina, un óleo muy bonito de Manuel Blanes sobre la fiebre amarilla. Allí está el cadáver que todavía da vida y prácticamente la bebé, la niña, está lactando de la madre muerta. Bueno, ¿quién dispone del cadáver? Bueno, es esta discusión. Primero, como decíamos, la persona. Pero luego están todas estas leyes que yo les decía, modificativas, por aquí debajo tienen la 14.005, el 71 y las siguientes, hasta llegar a la actual, donde, y sus decretos, donde es un poco a la inversa. Somos todos donantes, salvo expresión negativa. Segundo argumento para decir que no es cualquier cosa. Está cargado del fondo de la historia del hombre de consideración, de respeto, de derechos. Se puede hablar de derechos. Según diferentes tradiciones, ritos funerarios, religiones. ¿Por qué? Porque si se vulneran esos aspectos, se puede caer hasta en un delito, en la figura del vilipendio. Y recordamos también que el secreto médico se prolonga más allá de la muerte. Esto también es interesante y es importante. Ha sido modificativo, este concepto ha sido lo que llegó a modificar que el certificado de función vaya a un certificado, en Uruguay va a un certificado resumido al registro civil y a las empresas funerarias sin diagnóstico médico, certificado de función sin la parte analítica, y un certificado completo a salud pública, pero ahí comparte salud pública el secreto compartido, la confidencialidad compartida, con fines estadísticos, pero preservando siempre el anonimato y los datos filiatorios identificatorios. Sí, los datos de georreferenciación, etc. Cuando comienza la epidemia del COVID, el primero que fallece se sabe, el nombre, la edad, qué le pasaba, se ventila todo, y a partir de allí después se reencauzó y solo se dan cifras, se dan georreferenciaciones, pero no se individualiza a la persona por el tema de la confidencialidad, del secreto, de la preservación, de la protección de los datos personales, los datos personales incluso en la esfera médica. Me quedé pensando ahora cuando dije datos personales, ya no es persona, serían los datos, los datos de quién fue persona. Vieron cómo se prolonga después del agua. El cadáver, entonces, además, muchas veces la familia, la cultura, etc., lo hace objeto de ritos para finalmente reencorporarse a todo, ya sea en tierra, en humus, en una pira, incinerado, cremado. Pero esto lleva incluso a la consideración de respeto a las cenizas, botado al mar, puesto al aire en una torre extraña, por ejemplo. Depende de la cultura. En India, por ejemplo. Piensen en otros lugares alejados a nuestras tradiciones, pero con sus propias formas de transformación. Otro ejemplo es la repatriación. La búsqueda de fallecidos, la repatriación. Que si los cadáveres fueran simplemente una cosa, no se entendería todos los esfuerzos para la búsqueda y la repatriación del cuerpo. Distintas normas, por ejemplo, apuntan a la salubridad, a la higiene, pero fundamentalmente también al respeto a sepultar los cadáveres, incluso en las propias guerras. A sepultarlos después de 24 horas, pero antes de 48, salvo que quede para investigación judicial. Respeto que, entonces, si se vulnera, caemos en la figura del vilipendio, por ejemplo, que está previsto en todos los códigos penales. Y como les decía, también los códigos de procedimiento penal hablan de la preservación al máximo de la integridad cadavérica cuando ha sido fruto de una maniobra autóxica o maniobra sobre el cuerpo. El tercer argumento, o sea, el primero era aquel que el cambio de persona a cosa, el segundo, fundamentalmente el respeto de quién fue. Y el tercero es que no están siendo cosa, no es vendible, no está en el tráfico de los hombres, no está como civilmente están las demás cosas. Evade a esta definición. No puede comercializarse. La comercialidad del cuerpo humano no es posible. Se hablaba de la inalienabilidad. Se afirmaba en forma categórica que el cuerpo o sus partes estaban por fuera del comercio y del patentamiento. Si bien, bueno, en algunos periodos históricos, en determinadas circunstancias que mejor olvidar fueron utilizados, fueron industrializados, hasta con productos hasta de tipo cosmético, ¿verdad? Recuerden. Atrocidades, digamos. Bien. El comercio entonces no se puede hacer. O sea que no es una cosa, no es cualquier cosa. Parece obvio, pero incluso sus partes. El conocimiento incluso de la parte más pequeña, del genoma humano, ha planteado de vuelta la discusión sobre la idea de permitir la patentabilidad de determinados sobrevivimientos de origen humano y específicamente de los genes del hombre. Se ha llegado al establecimiento de que son patrimonio de la humanidad y fuera de la patentabilidad. Nuestra ley, la última ley de la autopsia y trasplante establece específicamente la prohibición comercial del cadáver, incluso la donación mediante pago de órganos y técnicos. Bien. La ley francesa, por ejemplo, específicamente dice que el cuerpo humano y sus elementos y sus productos, así como el conocimiento de su estructura total y parcial del geno humano, no pueden ser, en cuanto tales, en cuanto humanos, objetos de patentabilidad. Y el cuarto y último elemento es que tampoco resulta el cadáver cualquier cosa en la medida que en donde yace, en donde se ha inhumado, en donde se ha colocado, convoca al recuerdo. Tenemos el 2 de noviembre, el Día Difuntos, tenemos toda una ornamentación funeraria, toda una especie de culto que no podemos pasarlo por alto. No puede concebirse eso si no está el cadáver, como un referente. Hay tumbas incluso que, sin considerarlas más referenciadas y vulneradas, cualquier tumba no es un simple lugar. Ahí se dirige los deudos. Y además, bueno, lo que decíamos de la ornamentación funeraria, no tendría sentido todo el esplendor, todo ese arte funerario de algunas tumbas si allí hubiera unos restos, unas cosas que no tuvieran ningún valor. tienen mucho valor para la ornamentación. Bueno, ahí tienen un viejo panteón donde está mi bisabuelo, etcétera, toda la familia. Bien, porque está el sentido de heredad o de, o digamos también de sucesión. Nuestro filósofo Carlos Báferreira interesante, hace una distinción interesante entre el concepto de sucesor, no mirándolo como el depositario de la herencia, de la heredad, sino aquel como que está convocado por el recuerdo a continuar las ideas, a continuar la manera de ser, a continuar cómo conducirse, a continuar los negocios, a continuar la vida moral, es decir, tomar al que fue como referente o ídolo, como ejemplo, recordándolo y, y ahí viene lo interesante, visitándolo donde yace su cadáver o su red. Esto quizás cada vez menos. Yo recuerdo que antes se visitaba más el cementerio, se hacía un jardín, se limpiaba la tumba, hoy hay, creo que a partir de nuestra generación ya se ha perdido bastante. Por ejemplo, fíjense ustedes que también en este cuarto punto que estamos estableciendo, que estamos diciendo de por qué no es cualquier cosa, fíjense ustedes los discursos frente a un cadáver. Aquí yo extraje parte de un discurso ante el cadáver de un político joven muerto en un duelo llamado Washington Beltrán y lo que dijo Emilio Oribe, que era muy jovencito en ese momento, Emilio tenía 26 años, pero miren lo que dijo. ayer mirando su perfil pálido y alargado como de un caballero del greco, ese perfil, esas caras alargadas, que se purificaba entre los negros tules funerarios, evoqué momentos culminantes de esta vida. Recordé la oratoria cálida, algo académica con frases elegantes y periodos sobrios y recios que venían a culminar con una figura arrancada de la historia de la leyenda o del mito. Recordé aquellas claras tardes en que desde la cátedra de literatura gustaban recorrer con gracioso don aire, guiaje y pensamiento las más altas etapas del arte pasando de Grecia a Roma, deteniéndose por igual ante las sombras de la hembra como ante los mármoles del Mediterráneo. Esto es solo un fragmento de un largo discurso, pero que es evocado todo esto frente al perro, frente, mirando, mirando el cadáver. Así que, fíjense ustedes la trascendencia que tiene el cadáver. Y ahí tienen, por ejemplo, el entierro de este personaje que movilizó multitudes llevadas por el cadáver. Y ustedes deben conocer tantos ejemplos. Hasta finalmente, y con esto termino, y esto se lo agradezco a Germán, a Germán Haller, que me lo hizo conocer, que había un poema de Walt Whitman sobre la morgue. Y dice así, a las puertas de la morgue en la ciudad, como anduviera ocioso tratando de aislarme del timulto, me detuve curioso. Vé de la pues, esta resaca de paria, una pobre ramera muerta que acaban de traer. Depositan allí su cadáver que nadie ha reclamado. Yacente sobre el húmedo suelo de ladrillos, la mujer divina, su cuerpo, no veo más que su cuerpo. No miro más que eso, ese cuerpo, ayer debordante de pasión y de belleza, no veo más que eso. Ni el silencio glacial, ni el agua que fluye de la camilla, ni los olores cadavéricos me impresionan. Sólo ese cuerpo, ese prodigioso cuerpo, ese delicado y esplendido cuerpo, esa ruina, ese inmortal cuerpo, más suntuoso que todas las hileras de los edificios construidos o por construir, o que el Capitolio de blanco domo rematado por una majestuosa estatua, o que todas las viejas catedrales de flechas altivas. Este pequeño cuerpo es más que eso. Pobre cuerpo, cuerpo desesperado, bello y terrible despojo, alojamiento de un alma, alma el mismo, casa que nadie reclama, casa abandonada. Acepta un soplo de mis labios trémulos, acepta una lágrima que vierto en tanto me alejo pensando en ti. Cuerpo de amor, cuerpo de locura y de crina, desecho en polvo, cuerpo de vida antaño lleno de palabras y de veces. Masai, pobre cuerpo, ya estabas muerto entonces, desde meses, desde años, eras una casa amueblada, resonante, pero muerta, muerta, muerta. Y por aquí terminamos, pero recordé ahora, estaba recordando ahora, que igual Wisman, entre las frases que ha dicho, él dijo que después de todo, algo así como que la vida es lo que sobra de la muerte. La muerte es mucho más larga. La vida es lo que sobra de la muerte. Así que bueno, les quise traer este tema que es un poco de reflexión y compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Gracias, estimado, estimado profesor Guido Berro. Ok, tenemos algunas, algunas interrogantes, profesor, y algunos comentarios que se han generado. ¿Nos escuchas? ¿Lo tenemos por aquí? Sí, perfectamente. Escucho perfectamente. Excelente. Tenemos algunos comentarios que se han generado en el foro, profesor, como le advertí, previo a esta intervención pública, realmente existían bastantes expectativas a una temática en este bloque de la cátedra Jorge Rosel. Tenemos algunos invitados que han extendido no solamente su reconocimiento, sino también su felicitación a su ponencia, entre ellos el profesor Germán Aller, entre ellos algunos invitados de Venezuela, algunos desde Panamá, Ecuador, Ecuador, Chile, que han establecido el reconocimiento frente a su disertación. Queremos extenderle algunas preguntas y quisiéramos conocer su opinión sobre algunos tópicos. A las órdenes, a las órdenes. en principio nos indica el profesor Ángel Serpa Ponte, quien ha sido también disertante y ponente y por supuesto ha sido invitado de esta cátedra. La siguiente interrogante. Estimado doctor, en Venezuela todavía nos regula un viejo código de finales del siglo XIX. Al respecto, el código de instrucción médico forense en su artículo 89 se lee con respecto al cadáver lo siguiente. Después de practicada estas operaciones se procederá a la apertura de tres cavidades en el modo y forma que prescribe la ciencia. La pregunta es la siguiente. ¿A qué alude esas tres cavidades? Su opinión, profesor. Es muy interesante. Mire, esto nos introduce a hablar del concepto de lo que es una autopsia. Primero, antes que nada, la casaña hacía, Alexander la casaña hace una distinción que a mí me parece fabulosa, que se ha perdido en el tiempo, que es la autopsia del crimen, del crimen, comenzaba en el lugar del hecho. Él le llamaba autopsia del crimen y la autopsia del cuerpo es así, es en la muerte. Entonces, vamos a hablar de la autopsia del cuerpo, la autopsia del cadáver, porque la autopsia del crimen es más que la autopsia del cuerpo, es el estudio de todas las circunstancias del crimen, incluye a la perinecropsia, a la periautopsia, y por eso decía la casaña que empezaba en el lugar. Pero vamos al cuerpo. El cuerpo tiene tres grandes cavidades, la craneal, la torácica y la abdominal. Entonces, los alemanes, por ejemplo, comienzan la autopsia por cráneo y luego hacen tórax y abdomen. Nosotros en general usamos la técnica que comienza por tórax y abdomen y finalmente cráneo. Pero hoy en día esa disposición legal los sujeta a una autopsia clásica. Pero hoy en día el concepto de autopsia, por eso empecé con la autopsia del crimen, va más allá de la morfológica, porque también está la llamada autopsia psicológica, que es estudiar las circunstancias de la muerte, el individuo como era psicológicamente, incluso la autopsia histórica en casos de muertes alejadas en el tiempo, pero analizadas en la luz de los conocimientos actuales. Es decir, ya reducir la autopsia a las tres cavidades es una reducción muy morfológica. A mí me gusta más pensar en la autopsia del crimen, en algo más abarcativo que pueda generarnos la investigación más idónea de qué es lo que sucedió. Por otra parte, aún incluso solo en la morfológica, también hoy se recomienda el incidir la columna vertebral, que sería otra que había más, el ráctis, y el dorso y los miembros. O sea que, quedándose con cráneo, toras y abdomen, y además abdomen y pelvis, me parece que si van a reformar esa ley, ese código, el poner conceptos médicos en las leyes, como poner, por ejemplo, lo de la muerte cerebral, puede estar atando a quedar anclados a un conocimiento actual, pero la ciencia puede evolucionar, pueden venir nuevos conceptos. Entonces, yo no soy muy partidario de poner conceptos rígidos, médicos o científicos, que puedan cambiar en el futuro. No sé si le contesté, Ángel. Sí, profesor. Ángel Serpa. Excelente, excelente visión. ¿Ok? Realmente consideramos que está contestado su, el aspecto establecido por el profesor Ángel Serpa. De seguida, desde el canal de YouTube nos contacta Antonio Reis e indica lo siguiente. Buenas noches. Desde Brasil, quisiera preguntarle al profesor Guido qué derechos tienen los cadáveres. ¿Su opinión, profesor? Antonio, Antonio Reis, qué interesante pregunta, porque nos mete en un tema que yo, de alguna forma, he gozado, que sería, mirado desde el otro lado, el maltrato. A veces se lo maltrata. Entonces, tiene el derecho al respeto, el derecho a la integridad, el derecho a ser sepultados, el derecho a no ser vulnerados, el derecho incluso a ser respetados en lo que fue, no ya, digamos, directamente en el vilipendiar la carne, sino vilipendiar su memoria. Es interesantísima tu pregunta, Antonio, porque creo que se pueden esbozar muchos derechos o establecer muchos derechos que a veces no están tan claros. No sé si hay leyes tan claras. Mira, hace unos años, en Europa, hubo una ola de calor donde hubo muchos cadáveres amontonados en las morgues y a mí me llegaron fotografías. Y ahora con la pandemia también, algunas fotos de Guayaquil, donde había cadáveres en la calle o cadáveres en las morgues amontonados y a mí eso profundamente me conmovía y me parecía una cosa hasta de pudor. Lo que pasa es que en nuestros códigos, en nuestro código penal, el pudor está referido al sexo. El atentado violento al pudor, el ultraje público al pudor son de connotación sexual. Pero a mí me afecta el pudor, por ejemplo, ver un suicidio en la televisión o ver un cadáver maltratado. Pero bueno, esta es una cuestión un poco personal. Gracias, profesor Guido. De seguidas tenemos un interrogante que se establece por el canal de YouTube. En el caso de muerte por disparos con arma de fuego, ¿cuál es el protocolo o los elementos a tomar en cuenta a fin de precisar la trayectoria balística? Primera pregunta, profesor. Y la segunda interrogante es ¿cómo se hace la experticia de la trayectoria balística? Adelante, profesor. Bueno, esto nos lleva a otro tema, no ya a lo que es el cadáver, sino a lo que planteábamos un poco lateralmente de la autopsia y de los que nos puede hablar, hablar entre comillas el cadáver. Por supuesto que tenemos que ir plano por plano, disecando con cuidado la hemorragia que deja la trayectoria nos guía en la dirección y tenemos que ver los distintos planos y tratar de recomponer cómo fueron las posiciones, la maniobra de Taylor, es decir, de ver si realmente pudo haber sido de tal o cual forma el disparo para adquirir esa trayectoria en el cuerpo. Esa es la experticia del médico forense y del médico legista que se entrena en poder dilucidar esos aspectos. Pero, Ángel, yo creo que nos meteríamos, podríamos dejarlo para una próxima conferencia sobre heridas por proyectil de arma de fuego, por ejemplo, pero nos evadimos un poco, pero en términos generales hay que ir con esquemas con esquemas del cuerpo humano dibujando y viendo en esos esquemas los distintos planos y direcciones de los proyectiles y cómo se sabe, bueno, con una buena disección anatómica la hemorragia si es vital, claro, si le disparan a un cadáver no van a tener hemorragia porque ya la sangre no circula, no se produce hemorragia, pero si es vital, ya lo decía, Pie de Liebre, Pie de Liebre, un actor francés hablaba de la T, la T era, la hemorragia en la entrada era la barra chica de la T, y después el palo largo de la T era el trasero, siguiendo la T de Pie de Liebre yo puedo ver la dirección de los paros. Gracias, profesor, tenemos ya su compromiso público de acompañarnos nuevamente con una ponencia sobre la autoxia y así lo tomaremos, profesor. Tenemos otra pregunta por parte de el participante Dimas Yari e indica lo siguiente, doctor, saludos, quiero saber si la autoxia puede ser modificada por quien la realiza y de ser así, ¿qué debe hacer el doliente del interfecto en la búsqueda de la verdad? ¿Su opinión, profesor? Bueno, bueno, claro, pero ahí ya entramos en una acción delictiva, es decir, modificar la autoxia, ¿qué quiere decir? Mentir. Yo creo que ahí me resulta bastante interesante que la autoxia nunca se hace a solas, siempre va a haber testigos, y si estuvieran los asesores de la parte, de la otra parte, por ejemplo, si se le permitiera el ingreso, yo no tenía problemas en que la autoxia fuera pública, cuanto más gente, recuerdo, recuerdo algunas, por ejemplo, que hasta parlamentarios pidieron para estar presentes, es decir, con las máximas garantías, se filma, se fotografía, hay testigos, y puede haber técnicos de la otra parte, técnicos de fiscalía y técnicos de los abogados defensores, por ejemplo, o médicos representantes de la familia, yo creo que hay que abrir ese sistema para evitar suspicaces, por ejemplo, cuando hay una muerte en detención, una muerte en custodia, como llaman los americanos, ahí está muchas veces cuestionada, como ocurrió con aquel afrodescendiente Floyd, ¿se acuerdan? que ocurrió en Minneapolis, la familia pide una reautopsia porque desconfía de la primera, la primera se tiene que hacer con todas las garantías, hay justamente, fíjense que yo le llamo la paradoja de Minneapolis, si es el caso, porque justamente en Minneapolis queda Minnesota y hay un protocolo de garantía de que se haga bien todo, de toda la investigación de la muerte en custodia que se llama Protocolo de Minnesota, de Naciones Unidas, donde hay un médico forense principal, pero además hay un representante de la familia y hay otro representante que puede ser de cualquier otra de los implicados, de la institución implicada, por ejemplo, en ese caso podría ser de la fuerza policial, y hacerla con las máximas garantías y todo es muy documentado, hoy en día se filma, se fotografía, se documenta y como nunca se hace en solitario, siempre hay testigos, pienso que por ahí van las garantías. Gracias, estimado profesor. Tenemos otro interrogante rápidamente en los siguientes términos. nos pregunta desde el canal de YouTube Antonio Brito, es común confundir criminología con criminalística, ¿cuáles serían los elementos distintivos de estas dos ciencias? Rápidamente, profesor, desde Ecuador nos pregunta. Bueno, bien rápidamente, criminología está más vinculada al estudio del crimen de los protagonistas, de las víctimas, de los victimarios, aunque las víctimas se desprende de la criminología a otra rama que es la victimología. Pero la criminología es un estudio más teórico de las teorías que explican los delitos, los crímenes. En cambio, la criminalística hace referencia al laboratorio, hace referencia a la elevación de aquello, elevar aquellos indicios o aquellas muestras al grado de evidencia, al grado de prueba. ¿Mediante qué? Mediante la criminalística, mediante el análisis técnico, el análisis científico, o sea, está vinculada a la policía científica y al laboratorio, la criminalística. En cambio, la criminología es más el tipo más de doctrina, de teoría. Bueno, Germán Haller podría, que es un avesado criminólogo, explicar bien qué es la criminología. Y criminalística lo explicaría muy bien alguien de policía científica. Gracias, profesor, por ese titánico esfuerzo. Siguiente pregunta, profesor, nos indica lo siguiente. Primero, su reconocimiento a la excelente ponencia. En la novela Santa Evita de Tomás Eloy Martínez se relata en ficción las vicisitudes que le ocurrió al cadáver de Eva Perón. La pregunta es la siguiente. ¿Se podría hablar de un derecho de pertenencia al Estado del cadáver de quien ejerció una función pública? ¿Su opinión, profesor? Bueno, hay que pensarlo. Lo de Evita fue muy interesante porque el cadáver lo reclamaba. La CGT, es decir, los sindicalistas, y lo tenían los militares. Estaba en ese momento el general Aramburu, creo, si no me equivoco, como jefe de gobierno, pero era una dictadura. Finalmente, como había mucha lucha en a quién le pertenecía el cadáver, que la CGT, los sindicalistas decían que Evita era su ídolo y era de ellos, y era de ellos, donde estaba el cadáver, había un coronel que lo estaba cuidando, que le explicaba al general que en cualquier momento le iban a robar el cadáver, o había riesgo de que robaran el cadáver. Entonces, deciden mandarlo, creo que al cementerio de Milán, cementerio de Milán. Y luego, hay un pacto entre Lanús y Perón para repatriar. Creo que Lanús, como prenda de buena voluntad para el pacto, le ofrece repatriar el cuerpo de él. Ahí tienen un ejemplo de todo lo que arrastra un cadáver, no es cualquier cosa, multitudes, multitudes, y hasta gente que se mataba, que estaba dispuesta a dar la vida del cadáver, por lo que evocaba el cadáver. ¿A quién le pertenece es la pregunta. Da para reflexionar de las personas públicas. Porque está la familia también. Está la familia también. Bueno, de tumbas famosas. ¿Quién va a París y le ofrecen ir a ver la tumba de Napoleón? Por ejemplo. ¿Y qué será del Estado francés? Así que el Estado también puede reclamar. No lo tengo claro, da para pensarlo. Lo dejo a la reflexión de cada uno de vosotros. Gracias, profesor. Ya llegando al ciclo final de las preguntas y comentarios, no sin antes, por supuesto, destacar la gran interactividad que se generaron en ambos canales desde El Salvador, Chile, Panamá, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Brasil, ¿ok? Donde realmente estamos infectando en tiempo real de alguna forma su intervención, profesor. queremos conocer una última opinión frente a la siguiente pregunta. Hay la leyenda urbana de que se puede envenenar a una persona impunemente utilizando determinadas sustancias. ¿Existen en realidad sustancias tóxicas que al utilizarse no dejan en el cuerpo rastros de envenenamiento? ¿Su opinión, profesor? No, 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 no existe, no existe el crimen perfecto. Lo que existe son investigaciones imperfectas. Pero el crimen perfecto no existe. Ustedes me dicen, ah, bueno, pero si le damos insulina, bueno, la insulina la segrega el páncreas, es un elemento endógeno, pero se puede determinar que hubo una inyección, se puede determinar que hubo una hipoglicemia, un agotamiento del glucógeno hepático, y un descenso de la glicemia. Lo que pasa es que quizás no se hagan esas determinaciones de rutina. Por eso la investigación es la imperfecta. Si se sospecha y se busca, siempre se encuentra. No hay un tóxico que no se pueda determinar. Lo que pasa es que hay que sospecharlo y no siempre se sospecha. Así que muchas veces pueden quedar impunes o pueden quedar en la duda porque además después viene lo que no hablamos. Bueno, sí, en cierta forma lo hablamos cuando dijimos cuánto tiempo es cadáver y hablamos de los cinco años. Bueno, en ese proceso de descomposición que llega hasta los restos se pueden perder también muchas evidencias y tóxicos que se degradan. Pero quédense con el concepto de que el crimen perfecto no existe. Lo que existe son investigaciones imperfectas. gracias profesor Guido Berro realmente ofrecemos disculpas a aquellas intervenciones y aquellas preguntas que todavía nos quedan en el aire. Recordemos que existe una diferencia horaria que debemos respetar sobre todo aquellos que están conectados desde el aspecto nocturno ya. sin embargo queremos ya entrar en proceso de cierre y antes de conceder el derecho de palabra al profesor Guido Berro queremos establecer algunos anuncios propios de la cátedra. En principio queremos invitarles a su incorporación en diversos seminarios pero lo más importante es informar cuándo comienzas si todavía estás a tiempo de postularte a procesos de becas y a procesos de inscripción y sobre todo con qué vas a encontrarte dentro del seminario. En principio ahorita en pocos días el 5 de marzo del 2022 inicia la experiencia del Seminario Internacional de Derecho Procesal Constitucional Este seminario agrupa 22 ponentes de 13 países Italia Brasil México República Dominicana Costa Rica Panamá Brasil Perú Colombia Paraguay Argentina y por supuesto Venezuela estás a tiempo incluso de participar en el proceso de becas asimismo queremos anunciar dos seminarios el seminario del Derecho del Béisbol aspecto bastante vanguardista y seminario del Derecho del Fútbol también de bastante actualidad el primero inicia el 20 de marzo del 2022 y el segundo inicia el 27 de marzo del 2022 por supuesto también bajo el esquema comparado agrupa 16 ponentes de países como Estados Unidos de Norteamérica México República Dominicana Colombia Venezuela Italia España Colombia y por supuesto Uruguay y Paraguay asimismo queremos anunciar el que para el mes de junio de este año 2022 inicia el seminario internacional de derecho comparado sobre derecho procesal penal este seminario es resulta acreditable en la maestría de ciencias penales y criminológicas de la Universidad Yacambú cuya directora de posgrado tenemos en línea en la presente videoconferencia la profesora María Alejandra Mancebo asimismo queremos anunciar que en la cátedra Jorge Rosel nuestro compromiso sigue siendo consistente y coherente frente a la construcción de la academia iberoamericana en las áreas de derecho penal derecho procesal penal y criminología para la próxima semana seis de la tarde el próximo miércoles tenemos ya confirmado al profesor Nelson Trocones desde el país Venezuela con la temática algunos retos del derecho en el siglo 21 no puedes perderte la presente videoconferencia profesor queremos darle el derecho de palabra por supuesto reconociendo no solamente las felicitaciones de los profesores invitados en la cátedra sino comentarios de excelencia desde El Salvador Panamá Chile Venezuela por supuesto Uruguay Argentina y a título personal desde los organizadores de la cátedra Jorge Rosel por supuesto nuestro gratitud y agradecimiento al profesor Germán Aller por haber sido ese cable conector desde el punto de vista de la academia para tenerlo con su sapiencia entre nosotros profesor aplausos de pie el micrófono es todo suyo no simplemente muchísimas gracias a todos ustedes y siempre van a encontrar en mí alguien bien dispuesto porque a mí me gusta mucho el intercambio la docencia el poder transmitir aquellas cosas que he aprendido y aprender también de ustedes permanentemente y bueno agradecerles ha sido para mí un gran honor gusto quizás la exposición resultó un poco tediosa un poco larga son más lindas las preguntas que la exposición siempre me pasa eso que el diálogo es lo más lindo pero estoy a las órdenes para cualquier otra temática referente a a lo que yo me he desenvuelto durante más de 40 años y todavía sigo un poco vinculado a la práctica sobre todo a la docencia así que a las órdenes ha sido un gran gusto un gran honor agradecerle a todos ustedes estar presentes a Germán por esa conexión que este que fue gracias a él que yo los conozco y que yo puedo estar hoy con ustedes muchas gracias gracias a todos muchas gracias y a Jorge Rosel también por favor gracias maestro muchas gracias gracias maestro el compromiso de este equipo y de las instituciones involucradas en la cátedra Jorge Rosel es seguir aún en este escenario adversidad mundial el cual merece nuestra atención es seguir construyendo academia es seguir conectando realmente en cualquier parte del mundo cuáles son los abogados que deseamos desde el punto de vista de la academia que puedan surgir para este mundo post pandemia y por supuesto post proceso de vida tan complicado y tan delicado como el cual atraviesa el mundo gracias a todos ustedes y nuestro compromiso el próximo miércoles de continuar en la cátedra Jorge Rosel chao chao gracias a todos gracias a todos gracias a todos